Vale, después de pasarte el juego y volver a hacer el capítulo 9, con el que Aerith cruzas el atajo suyo y te desvías para ir a la ciudad muro, cuando te pasas la casa infernal, puedes volver a luchar y hacer unas misiones que no vas a poder volver a hacer después con Aerith porque cuando te la pasas pues bueno, la secuestra, bueno la secuestra no se va voluntariamente y estas misiones no las podrás volver a hacer hasta volver a hacer el capítulo 9 y llegar hasta casi el final del capítulo 9 cuando termina con la casa, hablas con el tío, el tío te dice que hay unas misiones que puedes hacer en el colegio de Don Corneo las otras las tengo hechas porque claro, en el capítulo creo que era el 14 hay varias misiones, pero lo puedo hacer con el resto del grupo pero como Aerith está en el edificio de Syndra, pues no puedo hacerlo, así que vamos a hacer las dos misiones que nos quedaron pendientes de Aerith que una te da el límite de nivel 2 que es protectora del planeta y este te da un volumen para poder mejorar el arma a nivel 6 que es lo que me falta en el, en vuestro caso no se en que nivel será si lo hacéis pronto así que vamos con Aerith y hacer las dos misiones individuales, pero bueno, yo creo que será rápido porque esta bastante mejorada esta rata también dura no creo ¡Hala! ahí no atrapa sí, a ver, tendría que haber puesto la magia en área, y le podría haber tirado el extra a todos a la vez, pero bueno, no pasa nada, no hay otra vez ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pumten Aha! ¿Estamos listos, Ray? Creo que estamos casi terminando. Y estamos seguros. ¿Estás listo? ¡Suscríbete al canal! Ya queda el fajarito este. A ver si lo matamos cuando el otro va a ser más. Vamos a darle un líquido. ¡Eso es lo mismo! ¡Y acae! ¡Vuelve cualquier momento que quieras luchar! Hay que ir a ajustes de combate A Eris límite Tenía el viento sanador que cura a todos Y el protector del planeta mientras duran los miembros del grupo Se vuelven inmunes al daño físico Es muy bueno la verdad Todos los ataques los indones que te hacen cero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!